Hola, bienvenidos de nuevo. Me llamo la señorita Magali. Hoy vamos a estar leyendo un libro en español sobre un niño que se le atrapa su papalote en un árbol y vamos a ver cómo intenta de bajarlo. El libro se llama Atrapados por Oliver Jeffers. Todo comenzó cuando el cometa de Floyd se quedó atrapada en un árbol. Intentó bajarla y hasta se colgó de ella, pero fue imposible hacerlo. Pero todo se complicó cuando lanzó su zapato favorito para tirar la cometa y también se quedó atrapado. ¡Oh, no! ¿Cómo se siente el niño? Se mira que está no muy contento. Arrojó el otro zapato para que su zapato favorito cayera y increíblemente también se quedó allí. Ahí va el otro zapato. Para poder tirar su otro zapato, Floyd, fue por Mitch. Él es Mitch. ¿Qué es? Un gato anaranjado. Los gatos siempre se quedan atrapados en los árboles, pero esto ya era ridículo. ¡Oh, no! Mira cuántas cosas hay en el árbol. Hay una, dos, tres, cuatro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Floyd fue por una escalera. Iba a solucionar esto de una vez. Así que arrojó la escalera. ¡Oh, seguro adivinarás lo que pasó! Se le quedó atrapado también la escalera. La escalera era de la vecina y definitivamente necesitaba devolverla antes de que alguien se diera cuenta. Así que Floyd le lanzó una lata de pintura rosita. Y qué pasó que la lata de pintura se quedó atrapada también. Entonces, intentó con... ¡Oh, no! ¡Cómo se siente el niño! ¡Se siente, yo creo, enojado! Lanzó un pato para tirar la lata de pintura, una silla para tirar el pato, la bicicleta de su amigo para tirar la silla, el fregadero de la cocina para tirar la bicicleta de su amigo, y la puerta de su casa para tirar el fregadero. Aventó muchas cosas, ¿verdad? ¡Ey, el coche de sus papás para bajar la puerta de su casa! ¿Hay alguien en casa? Dijo el papá. El lechero para tirar el coche de sus papás. Y el lechero dice, ¿Llegaste aquí y molqué yo? Mitch. Sigue lambiándose su patita. Un orangután para bajar al lechero que seguro tendría que estar trabajando. Muchas cosas. Un bote para bajar al orangután. Un biuque para tirar el bote. Un rinoceronte para bajar el biuque. Un camión para bajar el rinoceronte. Y la casa de enfrente para tirar el camión. ¡Uf! Me imagino que ya está cansado el niño. ¡Floy! Dice la señora. Un faro para bajar la casa de enfrente. Y una ballena curiosa en el lugar y el momento equivocados para bajar el faro. ¡Hola! ¿Qué haces? Dice la ballena. Todo se quedó atrapado. ¡Espera que le diga a tu mamá! Dice la señora en la casa rosita. Un camión de bomberos que pasaba por allí. El alboroto oyó el alboroto. Los bomberos preguntaron si podían ayudar. ¿Podemos ayudar? Y salieron volando. Primero el camión. Luego los bomberos. Me imagino que es muy fuerte. Quedaron atrapados entre el oramután y el biuque. De seguro todo el mundo iba a notar la desaparición de los bomberos. Floyd sabía que estaría en problemas. ¡Oh, no! Entonces tuvo una idea. Y corrió a buscar un cerrucho. Corriendo, corriendo. Lo alineó lo mejor que pudo. Y lo arrojó con fuerza hacia arriba. Pensé que iba a cortar el árbol, pero el pez lo lanzó. Y por fin lo logró. No había más espacio en el árbol. Y la cometa cayó. ¡Yay! Floyd estaba muy feliz. De hecho, ya había olvidado que todo comenzó por su cometa. Así que se puso a jugar con ella y se divirtió mucho el resto del día. Esa noche se fue a la cama, exhausto. Pero entonces se durmió. Sintió que olvidaba algo. Está durmiendo en su cara. ¿Qué se le olvidaría a Floyd? ¡Oh, no! Esperen un poco, compañeros. Tengo un gran idea. Dijo el bombero. ¡Oh, no! Se le olvidó todo, todo lo que estaba en el árbol. Bueno, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Muchas gracias por acompañarme. Igual quiero decirles que si tienen una recomendación para octubre, unos libros de brujas de Halloween, me pueden dejar un comentario abajo. Nos vemos para la próxima. Adiós.